el reto amstrad número 15 de 2023 fue cabal recreativa clásica del género de galería de tiro y que a su vez inauguró al menos en salón arcade su propio subgénero programado por tat corporation en 1988 y publicado por taito en japón por fabtech en eeuu y por capcom en europa el mueble original ya vemos que lo que incluye no es un joystick sino un trackball para controlar el punto de mira y es que querían hacerlo peculiar más tarde para abaratar costes y hacerlo más atractivo en precio se haría la adaptación al mueble normal y corriente con joystick pero realmente cabal fue el primero en su especie el primero que inauguró este subgénero pues lo vamos a ver pero antes vamos a ver los antecedentes de cabal tad corporation fue una desarrolladora creada a partir de ex empleados de dataeast y que lanzaron durante su existencia seis juegos que fueron excesos 1987 un matamarcianos horizontal el presente cabal de 1988 juhu densersu llamado también toki en europa 1989 un plataforma clásico en drag clásico blu bros 1990 la segunda parte espiritual de nuestro cabal y legionare en 1992 un yo solo contra el barrio que tampoco destacó mucho terminando con su último título terminando con su último título heated barrel en 1992 protagonizada por los personajes de blu bros la semilla de cabal estaba en shout out donde probablemente estuvieron implicados algunos miembros de tat están todos los elementos que luego se aplicarían al título era un juego en tercera persona un movimiento de esquive tres niveles de profundidad además del plano donde estaba el protagonista e incluso el sentido del humor que destila la música y el baile de la victoria al pasar de fase muy parecido pero no entraría dentro del género de galería de tiro ya que no nos da la libertad para mover un punto de mira dependiendo la dirección del disparo solamente de la vertical o diagonal donde esté el personaje este punto de mira es precisamente el añadido que hace que cabal sea diferente e innova en un género íntimamente unido al mundo del videojuego y del entretenimiento electromecánico entre otros precedentes tenemos que recordar al el will man de nintendo diseñado por un peyo koi donde se proyectaban películas grabadas para la recreativa se disparaban pistolas de las de luz o con la tecnología fotovoltaica que hacían reaccionar a la máquina y es que nintendo realizaba juguetes juguetes que se vendían a porrillo y ganaron una millonada una vez nintendo se decidió por desarrollar videojuegos pegó el salto este género al mundo digital en este nuevo entorno habría que añadir elementos de ayuda al jugador para que supiera donde estaba apuntado este añadido sería el punto de mira fundamental dentro de este género algo que se mantendría siendo superlativo en la saga operación wolf esto tuvo un precio los muebles de estos juegos para la sala recreativa era muy caro por los pariféricos que incorporaban y que intentaban conseguir la inmersión del jugador dentro de una simulación convincente con cabinas oscuras que ocupaban bastante espacio o replicas de armas con retroceso que encarecían la partida y su mantenimiento cabal introdujo la novedad de la tercera persona que daba un paso atrás en la inversión por parte del propietario de la sala recreativa y por tanto el precio por partida descendía pero implicaba un poco más al jugador se sustraían elementos atractivos como eran las grandes pantallas y elementos inmersivos como las pistolas con retroceso pero a cambio se le daba al aficionado al género un personaje con el cual se podría identificar que recibía daño y podía además esquivar algo que en los juegos de galería de tiro se representaba con efectos en el arma o un simple resplandor tampoco vamos a olvidar otros terrenos del videojuego donde se exploraban formas de adaptar la galería de tiro a un ámbito doméstico juegos como cop out para amstrad y spectrum de microgen donde encarnábamos a un policía que usa exactamente el mismo sistema de control que usa cabal realmente es la misma mecánica en ghost hunter también los gemelos oliver de godemaster los oliver twins tienen una intentona mezclando plataformas y galería de tiro nuestro protagonista nuestro macho man es un cazador de vampiros que intenta cazar a estos con su metralleta y surge de aquí esta mecánica aunque a un distanciamiento porque se mezclan también el género de las plataformas como también fue una gran intentona en juegos como Alta Tensión 007 Alta Tensión en juegos de jayboard por lo tanto es un poco injusto llamar a este género género cabal porque sí que había títulos anteriores que utilizaban este conjunto de mecánica aún así cabal sí que fue un revolucionario dentro de los salones arcade y por lo tanto a nivel mundial lo hizo famoso y tanto fue así que influyó a producción de la competencia sirva como ejemplo títulos que añadían algún elemento de innovación técnica pero que básicamente son la misma mecánica que cabal propone como por ejemplo Rambo 3 donde hay un avance con un escalado de imágenes Onan 75 el primer juego para Neo Geo de SNK que añadía un desplazamiento lateral bueno primer videojuego para su consola doméstica otros títulos seguirían el mismo camino intentando mejorar con las nuevas mejoras de hardware como Riot, Devastator de Konami o Jijoe y otros profesores más directos como Blood Bros de la propia Taz considerado como la secuela directa de cabal o Aligator Hand de la española Gaelco con el tiempo este género se ha ido cada vez aparcando más y más porque lo podríamos ver como un género puente entre los juegos en primera persona y tercera y es que la llegada de los juegos en primera persona poligonales tan inmersivos pues quizás se apropiaron de ciertos elementos de mecánica y no había necesidad de pensar en este género para disparar ahora se hace a través de un personaje donde lo poseemos nosotros nosotros encarnamos a ese personaje y tenemos el mismo punto de mira así que podremos considerar que es parte de los juegos que después se pondrían tan de moda de primera persona de vez en cuando sale alguna cosita interesante como Wild Gams de Natsume y más recientemente juegos de la escena de micro ordenador pero hay un montón de títulos que intentan hacer el homenaje hay que recordar que hace muy poquito que salió el Operación Wolf una nueva versión pero no tiene mucho sentido más allá del nostálgico ya que los juegos como he comentado en primera persona prácticamente se han tragado todas las mecánicas que quedan ahí, que están pululando no las notáis pero han estado ahí gracias al género del disparo en galería en tercera persona bueno para poder tener un punto de referencia tenemos que jugar al título original y es que Cabal es simple como el género de la galería de tiro donde darle a un botón y mover el punto de mira por la pantalla es lo básico que hay que hacer simplemente eso pero que además en esta versión en este juego que añade esa innovación que al menos en salones recreativos antes no había aparecido es la inclusión del personaje y entonces pues cambia la perspectiva ya no es un juego subjetivo sino que es un juego en tercera persona que además de tener que controlar el objetivo, el punto de mira pues tendremos que controlar nuestro personaje para que no reciba disparos y además tenga que esquivar y para petarse pues bueno pues lo convierte en un juego diferente a lo que había en los salones de aquella época ya hemos visto que no es realmente quien inventó el género de juego de galería de tiro en tercera persona que yo creo que es la mejor definición que podemos hacerlo en español así que bueno pues tiene gráficos sobrios tirando a una paleta desaturada es rápido, adictivo e incluye esa posibilidad de poder esquivar que nos da un poquito de vulnerabilidad mientras buscamos una situación pues donde nos disparen demasiado y bueno con el tema de las bombas pues lo hace es un juego muy divertido en conjunto y muy accesible que es muy intuitivo, no hace falta realmente entrenar mucho nada más que si tienes buenos reflejos y una vez te aprendes los movimientos pues lo puedes disfrutar ¿el problema que tiene Caval? bueno pues aparte de esos gráficos sobrios que tampoco es que el espectáculo visual sea muy grande que nos sorprenda pues el problema que tiene es su curva de dificultad los arcades, ya sabemos el problema que tienen los arcades de los 90 y de los 80 bueno los arcades en general que van a la calle que lo que buscan es que metan la moneda no es la diversión sino el enganche lo que más que buscan es la edición entonces buscan diferentes métodos como son las curvas de dificultad suaves o inclinadas según el tipo de juego en esta ocasión pues meten un escaloncito en la segunda fase porque la primera es asequible pero a partir de la segunda fase pues la cosa se convierte en casi imposible desafiando al jugador experto así que bueno aparte de ese tema pues es un juego que en aquel momento llamaba bastante la atención por eso ¿no? por ser un juego de galería de tiro pero en tercera persona no necesitaba disparar una metalleta sino manejar un diote y lo hacía especialmente divertido a doble y sigue funcionando a día de hoy así que yo lo sigo recomendando un juego muy chulo aunque bueno yo en vez de este como representante de este género por lo menos en los arcades yo os sugeriría su segunda parte espiritual que es el Blood Bros o sea Oceán avispada ella se quedó con la licencia del super éxito de los salones recreativos y versionó para todo sistema a su alcance entre ellos nuestro que ruido Amstrak encargaba las adaptaciones a grupos que solían ser especialistas en los sistemas a los que van dirigidos para aprovechar las diferentes características de cada máquina. En nuestra versión nos proponen un diseño de juego parecido al de la recreativa en modo 1, con la resolución de 320 x 200 y con cuatro colores en pantalla, para tratar seguramente de dar mayor detalle a los gráficos, aunque realmente creo desde mi punto de vista que esta decisión proviene de reutilizar la versión o parte de código y de diseño de juego de la versión Spectrum. Hay que entender que Spectrum era el micro ordenador que tenía mayor parque de máquinas en el mercado y por lo tanto todas las empresas que editaban videojuegos normalmente partían de la base de esta máquina, entonces pues se solía hacer siempre una reutilización del diseño original, ya que se pensaba siempre en la rentabilidad. Sin embargo aquí nos encontramos un caso particular, o FEAM, como hemos comentado, buscaba aprovechar las características de la máquina, sobre todo supongo yo que era un objetivo de marketing, ya que cuando se hacían las capturas de pantalla era muy importante que hubiese diferencia entre una y otra. Y bueno aquí el caso es que se utilizan elementos del color Clash y se aprovechan para el modo 1, así disimular el defecto que tenían los ordenadores de señal. Así que los experimentados jugadores de Amstrad o aficionando a videojuegos ya se la veían venir cuando cargaban el juego y veían a un gordote, un soldado bien gordote, bien fuerte, que anda despacito por la pantalla de derecha izquierda disparando sus misilacos y entonces pues ya ya sospechaba, decía esto va a ser un port mal traducido nuestra máquina. Y bueno en principio sí que es así, sí que da esa sensación de ser un juego que está roto realmente, que no funciona bien. Y si no le da una oportunidad es probable que lo abandone rápidamente. A mí me pasó en su momento que bueno pues le daba oportunidades como si fuese el Guadiana, de vez en cuando pues lo cargaba y lo jugaba. Pero al invertir tiempo en él te das cuenta de que hay algo más, sí que se aprovecha un poco más la máquina y es que aparecen una cantidad de enemigos que yo no recuerdo mucho en otros videojuegos, en otros del catálogo que aparezca esa cantidad de enemigos, aunque es algo habitual en el catálogo de Amstrad, el llenar la pantalla de elementos animados. Pero en esta ocasión yo creo que es excesivo, muchas veces uno piensa, madre mía, que le dio al botoncito de que aparecieron ahí soldados, miriadas de soldados. Y al final te das cuenta de que el juego tiene personalidad y que a pesar de su deficiencia, de su lentitud, pues sí que está bastante bien y te da pues una jugabilidad diferente que no te dan las demás versiones. Que si bien buscan acercarse a la recreativa original, por ejemplo, pues la versión de Spectrum es más rápida, pero te das cuenta de que el escenario está mucho más vacío. No hay esa cantidad de enemigos que puede ser una cosa, una decisión acertada porque equilibra lo que es el movimiento en pantalla en relación a la jugabilidad. Pero claro, al comparar la cantidad de enemigos que salen en pantalla, es una burrada lo que sale en Amstrad. Una decisión que podamos decir que podría estar equivocada, pero cuando inviertes tiempo te das cuenta de que el juego se hace realmente divertido al realizar esa masacre en el ejército de enemigos. Así que bueno, hay que decir que al final sí que hicieron un trabajo para especializar, para hacer diferente nuestra versión. Así y uno reflexionando mientras uno juega al título, uno puede pensar y tener dudas morales sobre si somos los auténticos psicópatas, los auténticos asesinos del juego, el malvado. Aunque bueno, como son muñequitos, pues al final les coges cariño a todos estos soldados y no solo que mueren, mueren entre comillas, porque bueno, al final y al cabo son muñecos. Y eso es lo que precisamente hace especial a esta versión. Alguien se volvió loco, le dio el botón de copia y pega, y de todas las personas de 8 bits, esta es la que más sprites hay en pantalla. No puedes esquivar, así que la mejor opción es elegir una buena esquina, quizás detrás de un parapeto, y convertirte en la muerte roja. Controlar tu cuadrante y que nadie se digne a sobrevivir a tu turno. Por supuesto, esto se tiene que pensarlo leer con una risa siniestra de fondo. Y sí, esto la verdad que suple las deficiencias técnicas. Podría haber hecho el juego mucho más fluido, pero a cambio nos dan una diversión un poco retorcida y muy adictiva. Lo mejor de todo es que a doble funciona igual, exactamente igual, a la misma velocidad, así que no se ralentiza en absoluto y la matanza, la diversión es doble. Con el aliciente de la competición del reto Amstrad, pues el juego sube un poquito de nivel, un poquito el escalón. Con una curva de dificultad bien dibujada en cada partida, pues vamos avanzando lo suficiente para lidiar con la frustración que a veces nos da este desequilibrio entre un solo soldado y millones de soldados enemigos disparándolo. Así que una vez que hayamos pasado el soponcio de ver que es un port, tenemos casi toda la mecánica de la recreativa en este juego. Es verdad que nos falta la posibilidad de esquivar y también el baile de la victoria y alguna cosita más, pero añade una nueva forma de jugar, algo más sencilla, que ya vimos en Copla. Pero añade la eliminación de ingentes cantidades de enemigos y destrucción de elementos del escenario. Así que si bien en un inicio podrías darle un suspense al juego y no darle ninguna oportunidad, pues al final cuando inviertes tiempo te das cuenta de que es bastante divertido, adictivo y que merece la pena. Así que elevo la nota a un 6 y medio, así podremos disfrutar de nuestra versión particular de Apocalipsis Now. No tuvo videojuego, pero sí que tenemos una representación del horror. Todo el horror Spectrum tiene una versión con las mismas carencias que la de Amstrad. Comparte el mismo diseño de niveles y aparte del aspecto gráfico condicionado por las limitaciones de la máquina, es muy parecida en jugabilidad. Algo más equilibrada y con una dificultad bastante menor, lleva a buen puerto la conversión de la recreativa de TAT Corporation. El conjunto es muchísimo más atractivo que la de Amstrad de PC, que la pobrecilla a veces puede dar sensación que va fotograma a fotograma. En esta no, en esta todo va muy fluido. Y es que todo funciona muy bien a nivel técnico, dentro de lo que se puede ofrecer en Spectrum. Lo peor, como siempre, es ese impacto visual que nos da el color Clash, el universo de Spectrum, está condicionado por esta deficiencia que al final, pues muchos de ellos lo han convertido en bandera o en estilo gráfico de la máquina. Pero que bueno, pues eso ya queda al gusto del consumidor. O lo ama o lo odia. Y a veces el problema que tiene es que influye la jugabilidad por la confusión que hay en pantalla. Es una buena conversión y bueno, es divertida a día de hoy. A diferencia de la de Amstrad, que sí que es verdad que tienes que pasar un pequeño puerto de montaña para poder disfrutarla y además descubrir esa eliminación masiva de enemigos que no tienen las demás versiones y que la hace pues diferente a esta. Pero bueno, esta es una versión superior, mucho más amigable en primera instancia y que lo vayáis a divertir, os vayáis a divertir bastante y todavía funciona a día de hoy. Así que le doy un notable bajo porque yo creo que se podría haber hecho incluso un poco mejor si no hubieran tomado la decisión de hacer ese diseño de niveles tan rarito, ¿no? Con ese soldado tan gordote. Pero bueno, es muy bueno, es muy bueno. Visión borrosa, lengua pastosa. La mente recula con horror, incapaz de comunicarse con la espina dorsal. En Commodore Ocean buscó la fidelidad a la recreativa. Siempre teniendo en cuenta pues las limitaciones del hardware. Ya sabemos cuáles son, sobre todo la aparición de enemigos en pantalla. Que, oye, en esta versión pues no se nota esa limitación. Además tiene un estilo gráfico que se acerca al título original. Que tiene una jugabilidad algo más difícil, un poco más brusca. Por ejemplo, si la ponemos en comparativa con la de Spectrum, que es muy divertida. Aquí, pues bueno, pues tenemos el aspecto gráfico de la recreativa y el diseño de niveles parecido al de la recreativa. El problema es que han adaptado lo que es el control del soldadito. Junto con una especie de mecanismo extraño para la munición donde la metralleta se calienta. Y bueno, pues lo que pasa es que el juego resulta un poco más difícil. Como he comentado, la jugabilidad algo más brusca. Equilibrada y con un gran sonido y parecida al juego original. Así que, ¿qué más queráis? Con una jugabilidad, pues es un poquito más difícil, menos adictiva. Por lo tanto, yo lo voy a poner al mismo nivel que la de Spectrum. Creo que las dos son divertidas en sus diferentes abordamientos, ¿no? A la conversión. Así que también le daría un notable bajo. Con gráficos CGA que le dan a los juegos de MS2 mucha personalidad y rozaban el aspecto de los títulos de microordenador, se nos presentaba la versión para PC, que tiene un sonido decente para el altavoz de PC. Tiene ese bip-bip, ¿no? Bueno, pues tiene un sonido bastante agradable esa musiquilla, esa melodía que consiguen sacarle al altavoz. Y además tiene una jugabilidad bastante notable. Se mueve bien, no excesivamente fluido, pero tiene toda la mecánica de la recreativa, a excepción del esquive. Y bueno, lo que pasa es que resulta un poco inferior en el tema de la jugabilidad a Comodoro y a Spectrum. Pero sí que está por encima de la de Amstrad, sin duda alguna. NES recibió una conversión excelente. Un trabajo gráfico muy cercano al título original, con un sonido muy fiel y una jugabilidad bien adaptada a un mundo, a un mando, pues he dicho un mundo, a un mando de dos botones. Lo único que desmerece, pues el extraño movimiento del punto de mira, que respecto a la versión original, pues es diferente, ¿no? Y hace que se juegue de forma diferente, ya que nos acompaña al movimiento del soldado. Si el soldado se mueve a la derecha, pues el punto de mira se arrastra, cosa que no pasa en las demás versiones y no pasa tampoco en la original. Entonces, pues lo hace un poco diferente. Hay que acostumbrarse a eso y, bueno, pues pierde un poquito de la gracia del original. Aún así, en todos los demás aspectos, es sobresaliente en el apartado técnico, está a unos niveles de notables altos, sino de sobresalientes. El movimiento este, pues claro, lo que afecta un poquito a esta versión. Y un pequeño flickering de vez en cuando, pero que no se nota apenas. Algo que se hacía notable en juegos con mucho spray en pantalla, pues en este caso apenas se nota. Así que un juego de notable, porque es muy cercano, muy cercano a la recreativa original. Con gráficos mejores que los de la propia recreativa, todos los elementos de esta que están incluidos en el juego, que además tiene el movimiento de esquive y además tiene el bailecito de pases de nivel, que por cierto no lo he comentado, que en la versión de MS2 se incluye y en la de NES también se incluye el bailecito. No entiendo por qué no lo incluyeron en la de 8 bits. Pues nada, todo eso se incluye en la versión de Atari 7. El problema que tiene es que tiene una falta de fluidez extraña, no se sabe por qué va tan lento. Más que lentitud sería fluidez, porque el juego no se mueve mal, pero a veces tiene como unos pequeños bajones y las animaciones pues no se ven fluidas, pero vamos, muy superior en el tema gráfico a la recreativa. Y es que la recreativa como es tan estoica, tan planita, pues bueno, tampoco es complicado superarla. Y además, bueno, pues tiene otra cosita en el control y es que han incluido el movimiento de esquive en una de las diagonales del joystick, de las direcciones del personaje. Entonces es complicado, también tienes que entrenar un poquito eso, para que no sea molesto, para que no ruede en el momento menos indicado. Así que, pero está muy chulo, así que yo la veo superior a la demás, incluso yo la pondría por encima de la de NES, a pesar de esa falta de fluidez por el aspecto gráfico y cómo se mueve todo, que es una maravilla. La versión de Amiga 500, en mi humilde opinión, es la mejor, pero no es solo la mejor de las conversiones, sino la mejor de las versiones del título original. O sea, supera bastante al original, tanto en gráfico, música y movimiento, ¿no? Y en diseño de niveles. Es sobresaliente en todos los aspectos, es la más recomendable, incluyendo la recreativa, mucho más recomendable que la recreativa, porque la jugabilidad está adaptada a los sistemas domésticos. Entonces, pues no tiene esa curva un poquito tramposa, de que de repente te metes en el escalón de dificultad para que te quedes atascado en una fase y eches más monedas. Aquí no, bueno, pues aquí la dificultad va ascendiendo, como todo videojuego doméstico se diseña más o menos para enganchar y que te quedes sentado jugándolo un buen rato. Entonces, pues, es superior en el juego original y entonces, pues, sin duda es la más recomendable de todas y yo le doy un sobresaliente alto, yo le doy un sobresaliente de un 9,5 porque es que merece la pena en todos los aspectos y es que a Miga 500, si se trabajaba normalmente bien, no hacía falta tampoco forzarse demasiado, siempre ofrecía la mejor versión de los títulos, sobre todo cuando eran conversiones, era bastante sencillo hasta nada. Así que, nada, si tenéis que jugar alguna, incluso por encima de la recreativa, yo os recomiendo la de Miga 500. En conclusión, ya hemos visto que Cabal no fue el que inauguró ni siquiera el que inventó el juego, los juegos de galería de tiro en tercera persona, sino que hay procedentes anteriores. En conclusión, podemos llegar a decir que Cabal sí que fue el que popularizó el videojuego de este estilo, de este subgénero de la galería de tiro. No tiene por qué cambiar vuestra percepción, pero sí yo creo que sería bueno definir bien el subgénero de galería de tiro en tercera persona, que ha desaparecido porque ya no hace falta este estilo de juego arcade, ya que no existen los salones de recreativa, simplemente es cuestión de nostalgia, de recuerdo. Hoy en día se sigue haciendo estos salones recreativos, pero no tiene mucho sentido, ya que en casa tenemos mayor potencia gráfica, incluso mayor capacidad de diversión, que es un salón recreativo que en su momento lo que indicaba era la vanguardia tecnológica, que era imposible de tener en casa, pero que hoy en día, como vemos, eso se sobrepasó a partir de la generación de PlayStation, la tarjeta gráfica de PC, los salones recreativos ya iban decayendo bastante. No había necesidad de acudir a un sitio local determinado para disfrutar de la vanguardia del videojuego. De hecho, hay muchos géneros que no se pueden aplicar a ese tipo de salones. No hay que meter monedas para jugar a un Doom o para jugar a géneros de estrategia a tiempo real y cosas así. Entonces, pues bueno, Cabal es un paso más que cuando aparecieron los juegos en primera persona en 3D, pues digamos que absorbió elementos de la jugabilidad de este tipo de juegos. Entonces, pues dicen, ha desaparecido muchos géneros, no ha desaparecido el género, se han absorbido. Igual que ha pasado con las aventuras gráficas que aún sobreviven como género puro, se han asimilado elementos para otros géneros, como el de las aventuras en mundos abiertos y juegos de acción que han metido elementos narrativos de la aventura gráfica. Bueno, pues es un género que a mí me encanta, a mí particularmente me gusta mucho. He ofrecido bastantes ejemplos de que la cosa en su momento se movió bastante, no tanto como se suele recordar. Uno piensa que después de Cabal saldrían muchísimos explotaciones, muchos juegos que copiaban la mecánica, pero bueno, fue un gran éxito, pero es relativo. Era como había creado un nicho, pero un nicho muy concreto. ¿Fue un superventa? No lo estoy diciendo que no, pero bueno, no hizo tanta fortuna por lo que estoy diciendo, que enseguida a partir del 92, 93, empezaron a surgir los juegos en primera persona con aspecto 3D, en un mundo 3D, y pues bueno, absorbieron las mecánicas de un juego, de un género como es la Galería de Tiro, que ya era subjetivo y que además sobrevivió bastante tiempo. Los juegos sobre raíles, después aparecieron esa denominación de juegos de disparos sobre raíles, pero que en realidad sigue siendo un juego de Galería de Tiro, solo con movimiento en pantalla, que es un subgénero dentro del género de Galería de Tiro clásico. Así que bueno, pues espero que os haya recordado o hayáis tenido esa punzada de nostalgia, que lo hayáis pasado un poco bien y habéis descubierto a lo mejor títulos diferentes de este extraordinario subgénero tan molón, y que tanta adrenalina, pues nos hacía tener, como nos subía las ganas de darle al botoncito. Así que bueno, recordaros que os emplazo para el próximo Reto Amstrad, recordad que tenemos nuestras redes sociales, por supuesto la competición, en Facebook, Reto Amstrad Marcadora 2023, lo buscáis así y lo vais a encontrar. Aceptáis las normas y a jugar con Amstrad. Así que ya nos vemos, muchas gracias por habernos pasado por aquí, espero que al menos hayáis tenido pues esa punzada de nostalgia. Os fijo con la partida de este año de Kama, del Reto Amstrad. Nos vemos que abríos, adiós, que abríos, adiós. Bueno, pues voy a jugar una más, una más porque está horrible, me voy a concentrar un poquito. Me voy a concentrar, vamos ahí al día. Muerto, 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 muerto. Vamos a dejar a esta gente, que no va a estar, esta sí que va a ser mi última partida de este reto. Vamos a estar, lo he disfrutado más de lo que yo pensaba, yo pensaba que lo iba a pasar hasta mal, que hay juegos que muchas veces salen, y yo digo, pero cabal, cabal. Y bueno, esto, esto es uno de esos, este es uno de esos ports que sufrimos, que inexplicablemente es muy malo, o sea, el juego, se puede disfrutar, bueno, este no es el caso quizás, ¿no?, de port horrible de Spectrum, donde el juego casi no podía con su alma. Aquí va lenta la cosa, pero es comprensible, ¿no?, a nivel técnico, se puede decir que, coño, es que meten una cantidad de elementos flipantes. O sea, yo me conformo con que hubiesen metido, pues, la mitad de esos laditos, y que fueran más rápido todos, y habrán metido, pues, elementos como el esquive, ¿no?, que se podría haber hecho perfectamente. Pero bueno. De todas maneras, yo es un juego que no le doy más de un 5,5, y le doy la probada después de haber descubierto la adicción que tiene, una vez que te pones con él. Pero es que es un juego muy complicado de querer. Tienes que entrar en su... forma de plantearse las cosas. Y yo creo que es una conversión hecha con prisa, mal testeada, cogiendo la versión de Spectrum, y metiéndole colores, y eliminando, además, elementos de la versión de Spectrum. son los mismos gráficos, solo que con... metiéndole solidez, le quitan el daltonismo, y le dan... ahí, ahí, muere, muere... en tu voz, muere... vale, un segundo, voy a dar la pausa, ahí... a ver... no... lo ponete por aquí... ahí... vámonos... aquí nos vamos para la izquierda... hay que vigilar la puerta, y arriba... me ha fijado como se ralentiza todo, eh... una locura, y la cantidad de cositas ahí moviéndose... pero por qué... pero por qué me he metido tantas cosas, si no hacía falta... ahí, arriba hay... yo qué sé, con todos los elementos ahí... vamos a cargarnos a esta gentuza... o sea, se hace acarar... tiene cierta personalidad... esta versión, pero... yo creo que no es justificable, ¿no? está fluida, fijaos que no puede ir, no puede ir... no puedo, no puedo... vámonos para allá... vamos para la esquina... a estas alturas ya no hace falta lo de la esquina... pero bueno... cargamos esto... venga, tenemos 21 bombas... hay que aguantar... recordad... si jugáis... pues... que tenéis que... ahí... ahí, ahí... guardar las granadas para los enemigos finales... es un absurdo gastar la... ay... no llego, no llego, no llego... no llego... si llego... no ha llegado... no llego... hay que... hay que mantener el cuadrante izquierdo... el cuadrante izquierdo... venga... hay... quieto... hay que limpiarlo... hay que limpiarlo... hay que limpiarlo... abajo... ahí... abajo... no, 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 no... ese de arriba también... y esto... ahí abajo... hostia, se me ha escapado el granadero este... o sea... en cuanto te alajas un poquito y... y las dejas respirar... te disparan... entonces... si está en tu cuadrante... o cerca tuyo... es probable que te den... o sea... eso sí está bien pensado... pues supongo yo que lo han pensado por el tema de los dos jugadores... que cada uno proteja su cuadrante... y en... y en el modo de un jugador... pues... pasa igual... no sé si coge una metralleta o algo... pero esto suena a ver... fijaos la cantidad... es que hay... es excesivo... se entiende... claro... se entiende... que no se pueda... pero bueno... que ahora dispara... a veces... le cuesta un montón... responder a los controles... ahí... muere... muere ya... hombre... vea... no me han quitado ninguna vida... en... contra el jefe... el helicóptero... maldito... de tulipán... guau... corte de tulipán... ahí... 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 cuidado... cuidado... pequito... aquí te como te despiste el hombre rana esto... vamos a aguantar las coberturas... por lo que podamos... corre... corre... ahí... hostia... se encarga la cobertura... uy... de las pocas veces que puedes esquivar... que es de casualidad... que... que están dando y de repente te disparan... y de la casualidad de acá... aquí va... a ver si puedo... corre... 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 quieto... 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 uy... uy... correcto... correcto... no... no... ahí... cojamos la metralleta... no hay que alejarse mucho de esta zona... ooooh... si... si... quieto... uy... uuuh... me han dado... me han dado... a ver si nos cargamos a esta gente... huelve... huelve... no... nada... esto está acabado ya... esto... ya está acabado... uy... hombre... si... bueno... el juego luego... se hace cara... eh... luego... una vez que está en faena... revangado... y acepta el tema de... la fluidez... o sea... que... es curioso... es lo suficientemente fluido... como para jugar... eh... o sea... no llega... no... a que sea... algo injugable... tipo... Ramon... o... algún título... así que tuviese... grandes fallas... a ver si puedo aguantar este lado un ratito... ahí... descargo la barca... vale... vámonos para la derecha... sí... sí... ya hemos gastado continuo... complicado... complicado... ahí... 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 mide mucho por la izquierda... hay que quedarse por aquí... hay que quedarse por ahí... no... ahí... con la cadencia de la escopeta... a ver si no me gasto más piedad aquí... ahí... como cada uno puede plantear otras estrategias... pero... es vital que te disparen... luego el disparo... una vez que lo lanzan... es totalmente inevitable... ahí... quito... quito... ahí... ahí... no... pero ¿por qué? joder... esta pantalla normalmente no me cuesta ni tanto... ya queda poco... si nos cargamos a estos pringados... pringados... el pato está... no... no vamos a hacer incursiones... muy lejos de esta zona... intenta que no nos den más... bien... bueno... con dos vidillas... quizás llegamos al submarino... está fácil... está fácil... simplemente... aquí salen menos enemigos... es bastante fluida... si tuviesen... toda la pantalla... esta fluidez... eh... si... esta cantidad de enemigos... es la correcta... no entiendo... aquí... tu... la... la idea absurda de... este... esta fluidez... es suficiente... para mí... estamos aquí... uy... me ha disparado la granada... a ver si nos cargamos esto... ahora me parece que sale un par de camiones... uy... ya llego tarde... ahí... 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 pues... ahora está casi pasado... falta que salga el camioncito... mira... ahí está el camioncillo... cagún la más... que es para despistar... más que nada... que... nos cargamos el camion... y este... ya está pasado... aquí no me han quitado ningún avión... casi... garantizado que vamos a llegar... al submarino... corre... corre... y vamos a ver la tercera... no... no... corre... 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 no... me ha dado mi punto débil... el tobillo... venga... ya está... nos hemos pasado... y ahora llegamos... a... la pantalla final... de esta segunda... con los hombres ranas... a ver si aguanta la cobertura... no... la metralleta... muy bien... vamos a recargar la metralleta... así me cargo... el edificio ese... corre... 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 no... se ha cargado... a ver si llegamos al submarino... a ver si llegamos al submarino... está complicada la cosa... vamos a coger posiciones... aquí... eh... fijaos... fijaos... como de repente... salen siete millones de soldados... de ahí... pero que salen los siete millones... ahí... agora... va... y... que... c laеди, aunque se quedara... descomprado... así es... mucho...